¿Qué pasa con la misma pesadilla? Al despertar, instantáneamente nos preguntamos qué significan esas terroríficas escenas o por qué se nos representó este mensaje en los sueños. Otros tratamos de entender nuestras pesadillas e incluso les damos un lugar especial, como por ejemplo, el logotipo de este canal. Expediente Paranormal presenta... 7 PESADILLAS COMUNES Y SUS SIGNIFICADOS... COMO PODRÁS IMAGINAR, LA INTERPRETACIÓN Y EXPLICACIÓN DE LAS PESADILLAS, LEJOS DE SER ALGO SENCILLO, IMPLICA GRAN CONTROVERSIA, SUBJETIVIDAD Y OTRAS COMPLICACIONES. Lo cierto es que se trata de una cuestión sumamente interesante y que por más dificultades que represente su estudio, desde la psicología y varias ramas de la medicina, se han desarrollado numerosas investigaciones al respecto. 7. SOÑAR CON UN FALLECIDO... La aparición de un ser querido que falleció en nuestra actividad onírica es muy frecuente. La explicación a este tipo de pesadillas está directamente relacionada con las luchas emocionales que todos tenemos ante la pérdida de un ser querido. Además, en estos sueños es determinante la forma en que el difunto murió. 6. SOÑAR QUE SE NOS CAEN LOS DIENTES... Una pesadilla que se asocia especialmente con problemas de autoestima, inseguridad y conflictos en la personalidad, es la de soñar que los dientes se desprenden. También es una pesadilla común entre los adolescentes y es muy similar a la de estar desnudo en público, aunque ésta es más recurrente que la anterior mencionada. El miedo a ser juzgados por el público, la ansiedad y la fuerte preocupación por la forma en la que otros individuos consideran el aspecto físico de una persona, son puntos claves detrás de esta pesadilla. Algunos dicen que podría ser un presagio de la misma muerte. 5. SOÑAR QUE NOS PROVOCAN UNA HERIDA... Las capacidades de nuestro cerebro durante la actividad onírica es de lo más fascinante y los sueños pueden resultarnos muy, pero muy reales, sobre todo cuando soñamos que nos lastimamos, nos dan un golpe o alguien nos inflige una herida en el cuerpo. Es una pesadilla común y su interpretación sugiere la vulnerabilidad o la debilidad que está sintiendo quien sueña con esto. Está especialmente relacionado con problemas en el desarrollo del carácter y la personalidad. 4. SOÑAR QUE PIERDES A UN SER QUERIDO... Otra pesadilla común y especialmente relacionada con la inseguridad, la ansiedad y sobre todo el miedo a la soledad. Esta se caracteriza por la partida de un ser querido que puede ser tanto una pareja como un amigo, un familiar o alguien muy cercano y se interpreta como un sentimiento de inferioridad, falta de confianza en sí mismo y dependencia de otra persona. 3. SOÑAR CON ESTAR ATRAPADO... Esta es la peor pesadilla de quienes sufren trastornos relacionados con la claustrofobia, o que han sufrido de experiencias traumáticas relacionadas con el encierro y justamente, es una pesadilla que suelen experimentar víctimas de secuestros. Existe también una interpretación más simbólica que sugiere que este tipo de pesadillas a menudo las sufren también quienes inconscientemente se sienten atrapados en situaciones de la cotidianidad como problemas financieros, laborales, rutinarios y también emocionales. 2. SOÑAR QUE NOS CAEMOS... ¿Cuántas veces soñaste que te estabas cayendo y despertaste con la violenta sacudida de tu cuerpo al reaccionar? Pues es la segunda pesadilla más común y según varias interpretaciones, es una manifestación del exceso de estrés y ansiedad que siente un individuo ante la incapacidad para controlar un problema en su vida personal. 1. SOÑAR QUE NOS PERSIGUEN... SOÑAR QUE NOS ESTÁN PERSIGUIENDO ES LA PESADILLA MÁS FRECUENTE. 2. GENERALMENTE, SE SOÑA QUE UN ANIMAL CONSIDERABLEMENTE PELIGROSO, UNA PERSONA CON MALAS INTENCIONES, O UN SER FICTICIO Y DE TIPO PARANORMAL, NOS PERSIGUE O INTENTA ATACARNOS. 2. SEGÚN LOS EXPERTOS, ESTA PESADILLA SE DA CUANDO SENTIMOS MIEDO FRENTE A UNA CONFRONTACIÓN CON ALGUIEN SUPERIOR O UN FAMILIAR. 3. TAMBIÉN SE HA NOTADO QUE ESTE SUEÑO ES MÁS INTENSO Y RECURRENTE CUANDO LA PERSONA HA SUFRIDO UN ABUSO DE CUALQUIER TIPO. SIN LUGAR A DUDAS, LA MENTE Y NUESTRA CAPACIDAD PARA SOÑAR, ASÍ COMO PARA ENTENDER NUESTROS SUEÑOS E INTERPRETARLOS DESDE LAS CIENCIAS, ES UN AMPLIO Y DESOLADO TERRENO EN EL CUAL AÚN NOS QUEDA MUCHO POR RECORRER. TE RECOMIENDO LOS 7 ANIMALES MÁS EXTRAÑOS DEL PLANETA Y LA EVOLUCIÓN DEL CINE DE TERROR EN TAN SOLO 5 MINUTOS. SI QUIERES MÁS HISTORIAS COMO ESTA, SUSCRÍBETE AQUÍ Y DALE LIKE A ESTE VIDEO.